Hola amigos, soy Kayla Smith, sean todos bienvenidos a otra edición de Construyendo Familias, un espacio creado para fortalecer los valores dentro del hogar. Estamos llamados a poder proveerles principios y herramientas prácticas que le ayuden a solventar esas situaciones que nos toca aliviar día a día dentro del hogar. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a sintonizarnos a través de Intercable Canales 11 y 116, Supercable Canal 20 y a través de nuestro streaming www.oasistelevisión.com.be. Recuerde que nos puede seguir en Instagram arroba construyendo familias, mi Instagram personal arroba Keila Smith y también puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico construyendo familias 01 arroba gmail.com. Estamos interesados en saber de ti. Queremos saber el impacto que estos temas han traído a tu vida, al igual que estamos abiertos a las sugerencias de aquellos temas que desearías que desarrollemos en alguna de nuestras próximas ediciones aquí en Construyendo Familias. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que está afectando a muchos hombres, a muchas mujeres, niños, adolescentes hoy en día en medio de nuestra sociedad y por ende esto está afectando nuestros núcleos familiares. Vamos a estar hablando acerca de lo que es los ataques de pánico, también conocido como trastornos de ansiedad. Y para esto tenemos a una invitada muy especial, tenemos como invitada la docente Ayaride López, la cual también da conferencias motivacionales, consejera familiar. Hace 10 años ejerce también juntamente con su esposo el pastorado y estamos muy contentos porque nosotros estamos encargados de traer día a día experiencias de vida. Entonces esta es una mujer que ha pasado por un proceso de superar este tipo de situaciones y hoy le tiende la mano a otros para que también puedan ver la luz al final de ese túnel. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias Keila, gracias por la invitación también a este programa que sé que está ayudando en el trabajo de consolidación y formación de las familias con esas herramientas que pueden recibir a través de ti en este programa. Gracias, muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Y bueno, ya queremos entrar en lo que es el tema, queremos indagar acerca de lo que es este trastorno, cómo está afectando hoy en día nuestra familia, a nuestros hombres, a nuestras mujeres. A veces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es esto? Realmente está nuestra sociedad siendo tan afectada por este tipo de crisis de ansiedad. Entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es este trastorno? ¿Cuál es el trastorno que tiene que ver con los ataques de pánico y crisis de ansiedad? Bueno, en líneas generales Keila, el trastorno de ansiedad, de pánico, como se le quiera llamar, es ese miedo intenso que lamentablemente muchas personas padecen o han padecido que de alguna forma los descontrola y que en muchas ocasiones también no viene dado por ningún tipo de eventos o situaciones de peligro, sino que viene de manera repentina e inesperada. Y por supuesto causa ese miedo fuerte, latente allí en las personas. Y hoy en día nosotros podemos decir, ¿quién padece más de esto, el hombre o la mujer? Bueno, según las estadísticas que nosotros manejamos ahí en el área de consejería, son muchas, como te dije, las personas que están siendo afectadas, pero yo creo que tanto los hombres como las mujeres en este tiempo están siendo afectados en mayor proporción, en igual proporción. Solo que hay un detalle, que las mujeres son más expresivas. Por lo general, el hombre siempre calla y no les gusta hablar mucho acerca de las emociones que experimentan y mucho más aún si son negativas. Sí, ellos tienden a cerrarse dentro de ellas mismas y no poder expresar lo que está pasando dentro de su interior. A ver, pero ¿qué situaciones pueden desencadenar en una persona el trastorno de ansiedad? Como te dije anteriormente, no todas las veces se debe a un evento, pero según los estudios que se han hecho, puede ser sucesos que datan desde la niñez, algún evento traumático, que todo queda grabado. A veces nosotros pensamos que las cosas se olvidan, pero siempre queda grabado en nuestro subconsciente por lo menos. Y de alguna manera, cuando hay alguna situación de peligro en la cual la persona está expuesta o alguna situación de tensión, porque no todas las veces tiene que ver con lo que es el peligro, la amenaza latente, sino con las situaciones que la persona está viviendo y eso detona. El evento pasado detona con la situación o evento presente. Entonces la gente se ve imposibilitada a manejar la situación y ahí es donde viene el descontrol muchas veces. O sea que podemos también decir que este tipo de trastorno puede ser producto de un mal manejo de una crisis, quizás familiar, quizás personal. ¿Puede esto también desatar en la persona este tipo de trastornos? Sí, tiene que ver porque yo creo que todos experimentamos algún tipo de situación en nuestra vida que va más allá de nuestras capacidades y lo que nosotros podemos manejar. Y no todas las cosas que hemos aprendido abarcan todas las situaciones en nuestra vida. Entonces por eso es que se hace necesario también la ayuda de otras personas en medio de situaciones similares u otro tipo de situación que nosotros estemos experimentando. Es muy buena la ayuda y por eso nosotros trabajamos también en esta área para darle a las personas herramientas que le ayuden a sobrellevar la situación que están viviendo, que ellos mismos no pueden resolver. Me comentaba antes de entrar aquí de Jen en el tema, me conversaba que dentro del tiempo de consejería, las experiencias que usted tiene de poder entrevistar a las personas, tratar a la persona, decía que antes las estadísticas decían que eran personas de quizás una edad ya avanzada empezaban a padecer este tipo de trastornos, pero hoy en día también está afectando a los niños, a los adolescentes. Sí, muchos niños con ansiedad lamentablemente, adolescentes y como te decía, la incapacidad de manejar esos eventos o conflictos muchas veces en el caso de los jóvenes tienen pensamiento suicida, que no es quizás el común en el adulto, pero lo que se veía antes en el adulto con mayor regularidad ahora se está viendo en los niños y también adolescentes y jóvenes este tipo de situaciones. Me interesaría saber en este caso, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué hoy en día este tipo de trastorno se está viendo más evidente dentro de los hombres, de las mujeres, me está diciendo niños, adolescentes? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra sociedad o en las generaciones que en este tiempo estamos siendo más afectados por este trastorno? No, pero no me lo va a responder ahorita. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más de Construyendo Familias. No se vaya porque usted está llamado a poder tenderle la mano a cualquier persona que esté atravesando por esta difícil situación. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Construyendo Familias con una invitada muy especial, una mujer que ha pasado por procesos difíciles en la vida, pero que hace 10 años ha dedicado su vida, su día a día a poder servir a otros y tenderle la mano a otras personas que pasaron por la misma situación que ella. Hoy estamos hablando acerca de lo que es los ataques de pánico, el trastorno, de ansiedad, cómo está afectando hoy en día esto a nuestra generación y a nuestras familias. Y habíamos quedado en el segmento anterior en una pregunta al aire y hablábamos acerca de qué es lo que está pasando, que hoy en día, en este tiempo, es mucha más la gente joven que está siendo afectada por este tipo de trastorno, cuando en años anteriores quizás esto no era algo común. Creo que eso tiene que ver con lo que es la desconexión emocional dentro de lo que es la familia. Porque fíjate, Keila, Dios nos creó a nosotros desde el principio para que nosotros estuviésemos vinculados, perdón, conectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, la tecnología, la forma de vida de cada uno de nosotros, el día a día, que no tiene nada que ver con las generaciones pasadas. Eso, de alguna manera, nos ha ido desconectando emocionalmente. Y como estamos diseñados para estar vinculados. Entonces, hay situaciones que no vamos a poder manejar porque nos vemos solos en medio de tantos conflictos internos, externos. Entonces, la tarea fundamental de la familia como tal es nutrirse uno con otro. Entonces, tú ves en el caso, por ejemplo, de las redes. Las redes nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Entonces, como cada uno de nosotros tiene una necesidad, cada quien va a buscarla de acuerdo a su necesidad en diferentes situaciones. Pero al sufrir los conflictos también del día a día y las propias crisis existenciales, que muchas veces están también, nos vemos o las personas se ven como incapacitados en quién buscar ayuda ante esas situaciones. Entonces, tú te puedes imaginar lo que está causando eso en la familia y, por ende, en nuestra sociedad donde estamos nosotros todos viviendo. ¿Y qué es un llamado a atención? Este tipo de situaciones nos llama la atención a nosotros como padres al hecho de poder estar atentos. Porque no estamos diciendo que el hecho de que nuestros hijos, nosotros mismos, manejemos redes sociales sea algo malo. No. Estamos diciendo que tenemos que tener cuidado y empezar a establecer prioridades. Porque el detalle está cuando este tipo de situaciones, redes o cosas que nos distraen, empiezan a desenfocarnos de lo que realmente importa. Y si hay algo que importa en nuestra vida, es la familia, el valor de la misma. Y cuán importante es lo que usted acaba de decir, el hecho de que estamos diseñados para nutrirnos. Porque la familia debe ser ese lugar de refugio, ese lugar de apoyo, de unión, de respeto. Y son valores que hoy en día se han perdido. Pero yo quiero que usted me pueda hablar en este tiempo también acerca de cuáles son los síntomas. Porque de repente una persona nos está mirando y dice, oye, yo no sé si padezco de ese trastorno. ¿Cómo puedo yo identificar si en mí está esa crisis de ansiedad latente, si está ese trastorno allí cocinándose, por decirlo de alguna forma? Bueno, en primer lugar, determinar si esa persona tiene ese miedo allí latente, que va más allá de lo que puede controlar. ¿Pero miedo a qué? ¿Específicamente a...? De acuerdo a la situación que esté viviendo. Porque hay miedos que son como legítimos. Que cuando viene el miedo legítimo, que es que te permite tener una actitud de prevención, de cuidado. O de defensa ante el peligro. De defensa ante cualquier amenaza o peligro, ¿verdad? Es legítimo. Pero a veces está un tipo de miedo que es ilegítimo, que no corresponde a ninguna amenaza, a ningún evento, sino que tiene que ver con lo que nosotros estamos considerando que pudiera suceder. Entonces, nos adelantamos a eventos que no han sucedido. Entonces, hay que tener claro también, antes de hablar un poquito acerca de los síntomas, que nuestra mente o nuestro pensamiento es lo que direcciona o dirige nuestro comportamiento y aún nuestras emociones. Y a veces pensamos que son las emociones que dirigen nuestro pensamiento. No. Las emociones, ellas se ajustan a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, cuando una persona se avecina a tener este tipo de pensamiento constante, amenazante, obviamente va a empezar a experimentar algún tipo de emoción que va relacionada con lo que está pensando. Entonces, entre los síntomas están que la persona empieza a experimentar ahogo, ¿verdad?, en el pecho y por lo general estos síntomas son los mismos, por lo general. Las personas tienen palpitaciones muy fuertes, sienten ese vértigo, mareo, algunas personas sienten vómito, esa necesidad de correr, de gritar, porque sienten opresión en el pecho, dolores de cabeza, algunas personas se les sube la presión. Y todo eso va asociado a lo que es ese estado de temor, de amenaza. Empiezan a somatizar ese estado emocional. ¿Podemos nosotros decir que existen varios tipos de pánico o es uno solo o esto es por fase? Yo creo que sería por fase, porque como te dije, todo empieza primero con ese miedo inicial que se siente, quizás porque te sientas amenazado o no, o que de repente ibas en tu carro, estabas en el supermercado hablando con alguien y empezaste a experimentar esa sensación que no tiene que ver con ningún tipo de evento. ¿Cuándo podemos decir que una persona está a punto de entrar en una crisis? ¿O que ya se encuentra en una crisis y cuánto tiempo dura esto? Cuando empieza a manifestar este tipo de síntomas. Y por lo general, estas crisis duran, varían de 5 a 10 minutos, pero el peligro es cuando se hacen recurrentes. ¿Y una persona bajo esta condición, podemos decir que puede tener una vida normal? No va a tener una vida en equilibrio, obviamente, porque una persona que tiene crisis de pánico, o tiene este tipo de situación o de condición, se ve limitado en muchas cosas. Ya no querrá ir a algunos espacios, algunas partes, por el peligro a que algo le pueda suceder. Algunas personas empiezan también a limitar la relación con otras personas, porque cuando viene la crisis, no sabe cómo manejarla, y el temor de que otras personas vayan a considerarlo como alguien demente, alguien que se volvió loco. O sea, que esto tiende a paralizarlos. Es una limitante. Claro, porque estas crisis tienden a inhabilitar a la persona a que pueda tener una vida en plenitud, en libertad, como fuimos diseñados desde el principio, para que podamos vivir. Bueno, nos toca otra vez ir a nuestra segunda pauta comercial, y ya regresamos con mucho más de Construyendo Familias. Y en el próximo segmento vamos a estar hablando acerca de la experiencia personal, cómo usted vivió esto, cómo logró superarlo, y cuál es el consejo que hoy le da a todas esas mujeres, hombres, niños, padres, cómo hacer para involucrar a la familia. Todavía nos queda mucha tela que cortar, así que no se despeguen de sus televisores. Ya regresamos con mucho más de Construyendo Familias. Y ya estamos de vuelta aquí en Construyendo Familias. En el día de hoy, hablando acerca de los ataques de pánico. Así que si usted ha empezado a sentirse ansioso, preocupado, con cualquiera de los síntomas que hemos estado tratando en el día de hoy, pues este mensaje que viene ahora es para usted. Quedamos en el segmento anterior acerca de que cuál fue su testimonio, o sea, cómo fue su experiencia de vida ante este tipo de trastorno y cómo lo superó. Bueno, hace ya varios años sufrí este trastorno y limitaba mucho mi vida en muchas cosas debido al miedo que experimentaba. Pero una de las cosas que aprendí en ese tiempo es que mi mente no estaba siendo dirigida de la manera correcta. Y empecé a identificar allí lo que correspondía entre las herramientas que me ayudaron y que comparto con otras personas, y a identificar los pensamientos correctos y los que no correspondían, obviamente, a eso. Porque en medio de lo que estamos viviendo hay muchas mentiras que nos orientan, que no nos permite ver la realidad de lo que sí está latente en nosotros. Y bueno, lo que hice fue redireccionar mis pensamientos, lo que habla la palabra de Dios, renovar mis pensamientos, reemplazar los pensamientos de temor por pensamientos que correspondían a esa seguridad que tenemos en Dios, en su palabra, y todo lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Y, obviamente, las emociones se fueron minimizando. Sí, se fueron porque, como te dije, nuestra mente es la que ordena todo en nuestra vida. Si estamos pensando correctamente, entonces sentiremos correctamente. Bueno, como dicen por ahí, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Otras herramientas que podemos dar a las personas de cómo superar este tipo de situaciones? Si las personas están en una etapa bastante crítica y crónica, es bueno también que consulten al médico, porque quizás ellos pueden medicar algún tipo de ansiolítico que los ayude a estar un poco más tranquilos para poder pensar de la manera correcta y también asumir la postura correcta en medio de la crisis. Porque en medio de la crisis tendemos muchas veces a desestabilizarnos más. Y una de las cosas que siempre le digo a las personas es que lo primero que deben hacer es tomar dominio de su respiración. De su respiración, respirar de una manera calmada, profunda y tomar lo que es la delantera, ese pensamiento amenazante por un pensamiento centrado a lo que corresponde a la verdad. Y si es una persona que conoce la palabra, mucho mejor. Cuéntame algo, ¿cómo hacemos para involucrar a la familia en este proceso? Es bueno siempre tener otra persona allí alterna a la familia para que los oriente a cada uno de ellos, porque la mayoría de las personas no conocen acerca de esta condición y quizás ese desconocimiento los lleve a maximizar o a minimizar la condición de la persona. Entonces es bueno traer una persona que conozca acerca de esta condición y situación para que oriente a la familia y ellos puedan tener la postura de tolerancia correcta en medio de esta situación. Porque lamentablemente en medio de estas crisis y situaciones esto termina a veces en conflictos mayores que no tienen nada que ver con la enfermedad o separaciones también. En el caso de los hijos, si es uno de los hijos que está padeciendo este tipo de ansiedad, joven, adolescente. Se necesita la asesoría de un consejero o un psicólogo para que pueda orientar a toda la familia y a la persona también que está padeciendo lo que es el trastorno. ¿Cuánto tiempo padeció usted este trastorno? Aproximadamente un año crónicamente, pero luego en medio de esas herramientas que pude tener fundamentadas en la palabra de Dios, puedo decir que Dios trajo libertad plena. Después de eso tuve que lidiar un tiempo con lo que eran los pensamientos que venían y ya como sabía cómo tratarlos, lo que llama la palabra pensar de la manera correcta, eso no se somatizaba en mi cuerpo. Fue un proceso, pero Dios me dio la libertad y la victoria en medio de esta condición y puedo decir que estoy libre de ese trastorno. En el caso de que personas estén escuchando el programa, quieran contactarla para poder salir de esa situación, ¿qué herramientas está ofreciendo usted hoy en día para poder tender en la mano a muchas personas que padecen de esta? Tenemos en nuestra congregación, Visión al Mundo, una oficina de consejería donde no solamente mi persona, sino otras personas que están calificadas, damos orientación y hemos visto también, gracias a Dios, como muchas personas han salido de esta condición y hoy pueden ser testimonios latentes de eso. También está el Instagram, arroba, visiónalmundo.le. Y el taller, me comentó que iba ahora a tener próximamente un segundo taller donde va a estar dando herramientas. Las herramientas. Las herramientas. Las herramientas de cómo vencer y superar el pánico, la ansiedad y el temor. Ya la segunda parte, porque la primera estuvimos a casa llena y bueno, eso nos sugiere que debemos hacer otra conferencia, otro taller donde también estuvieron personas especializadas. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, estamos muy agradecidos de poder haber instruido a muchas personas acerca de este tema. Así que si usted está padeciendo por este tipo de situación, no dude en contactar a la pastora Ayaride López por la red social que ahora va a ver en pantalla y puede contactarla a través también de la Iglesia Visión al Mundo en Lecherías. Entonces, bueno, vámonos ahora con los tips de Actalia y ya regresamos. Nuestros hijos por lo común están siempre queriendo llamar la atención. Pasa que van a un centro comercial y ven un juguete y lo quieren para ellos y no sabemos qué hacer en ese momento, pero yo les tengo hoy un tips. Tienen que enseñarles que no todo lo que miras tienes que comprar. Con mirar es suficiente. Eso se lo enseñaba a mi hijo cuando él era pequeño y aún lo pone en práctica. Resulta que nuestros hijos ven los juguetes, quieren tenerlos, pero hay un pequeño detalle que no le hemos dicho cómo está nuestro bolsillo. Quizás si tú le dices en tu casa a tu hijo todos los días cómo están tus finanzas, cuando él esté frente a una tienda no te va a hacer bochinche. Así que ya lo sabes, no todo lo que miras tienes que comprar. Con mirar es suficiente. Estos fueron unos tips con Actalia. Esperamos que realmente hayan disfrutado de esta edición de Construyendo Familias y recuerda que estamos llamados para atenderte la mano, para darte una palabra a tiempo y queremos enfatizar que si estás siendo atado, si estás siendo oprimido por este tipo de síntomas, de situaciones, pues solamente en Jesús puedes hallar la libertad. Estás llamado a ejercer dominio propio sobre tu vida, ejercer gobierno sobre tu vida y sobre tu familia. Así que no olvides que todo es posible para el que cree y solamente Dios puede hacernos libres de todos nuestros temores y de todas nuestras angustias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Construyendo Familias. Así que nos vemos en una próxima oportunidad por aquí, por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Gracias por preferirnos. Gracias por ver el video.